¿Qué es lo importante que son funcionarios o gente administrativa de la parte comunitaria? Para hacer de la comuna, de una comuna tan grande y tan habitada como era Morón, un lugar de vecinos en bienestar. Yo he vivido en México, he vivido en Estados Unidos, he vivido aquí en distintos lugares y de distinta manera en la Argentina. Pero no me olvido nunca de ese toque tan especial que tenía Sabatela para hacer que los ciudadanos concluyéramos, pudiéramos incluso discutir nuestras opiniones y todo lo demás, pero que además nos sintiéramos todos incluidos en ese lugar. Yo siempre pensé que lo que estaba haciendo Sabatela era realmente planteándose y actuando, creando un modelo de interacción entre los ciudadanos de un lugar, a los que les damos el nombre de ciudad, digamos, o de pueblo, florecieran. Yo creo que el proyecto político que tiene Sabatela es deseable, pero que además, además yo pienso que un proyecto político puede ser maravilloso, pero porque está propuesto por una persona que tiene la fuerza para llevarlo a cabo, sin impedimentos, pero tampoco sin pretensiones absurdas. Una de las cosas que yo califico y me entusiasmo mucho de él es que es absolutamente racional, lo cual no quiere decir que no se mueva por los afectos, sino que sus afectos pasan por la razón. Por eso es que puede cumplirse.